Si ya sabes lo que es bañarte con jabón chiquito, si te echaste un rapidín en el bocho y si has estado en lugares prohibidos en busca de experimentar, supérate, llegas a ser un guerrero del colchón. Aquí te vamos a dar toda la información. Escucha La Orgasmería de Barrio con arroba tulipangordito y la banda T-Sexpertos. Queridísima banda Orgasmera, pues estamos de nueva cuenta aquí en su Orgasmería de Confianza. Hoy tenemos nada menos y nada más a una mujer, una maestra, una persona que sí, de verdad es experta y especialista en temas que no se la van a acabar. No quiero adelantarme porque vamos a hablar de algunos asuntos un poco raros, complicados, cosas que se nos vienen a la cabeza porque están pasando en la tele, están pasando en el radio, están pasando en los TikToks sobre lo que acontece en la Villa Olímpica. Y está con nosotros nada menos y nada más que mi amiga Haru. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Haru? Pues aquí, ya ves, generalmente no hago este tipo de cosas, pero me atreví nomás porque eres tú. Ay, pues qué bueno. Oye, te encontramos en Facebook, ¿no? Con arroba arumat. Ah, yo pensé que tú me habías encontrado como en la calle ahí caminando por... Pero es que aquí somos cibernéticos, somos niños virtuales. Ah, sí, ¿no? Como Harumat en Facebook, porque ya saben que no se usa en Instagram, a harroba... Arroba jarumat por si te quieren consultar algo, si te quieren contactar para alguna cuestión o algún encuentro. Cuando, no, eh, no. Alguna cercanía, por no decir acompañamiento, porque eso es muy mamalón. ¿Me estás pimpeando? No, no, no. Oye, quiero comentarles, quiero... Bueno, allá en las controles nos acompaña el licenciado Gama, el flamante licenciado Gama. Gama, siempre atento, siempre con unas caguamas, porque Gama... Ah, pensé que era el bartender. ¡Ah! Es el productor de este programa. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada más porque es amable o te quieras manchar. Oye, Harumat o Geru... ¡Jaru! 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 A ver, Harumat, te voy a contar una historia, una cosa que está ocurriendo en las Olimpiadas. Francia quiso copiar el modelo de Tokio y entonces hicieron unas camas antisexo. Esas camas antisexo están hechas de cartón reciclable. Tienen una estructura, pues, que más o menos... O sea, está chingona la estructura porque tienen su base y toda la cosa de cartón. Y luego encima su colchón y toda la cuestión. Pero solamente aguantan 200 kilos. Obviamente, pues, a mí no me van a aguantar si me echo a dar ahí un quiebre con alguien. Pero, pues, 200 kilos entre los atletas seguramente sí habrá chance. La cosa es, o sea, son camas antisexo. Pero yo, cuando alguien quiere coger, coge hasta parado, ¿no? Parado, en el baño, en la calle, en la oficina, en... Yo ya una vez hasta en un lavabo, digo, o sea, cocina. De cualquier lado, ¿no? Bueno, adicionalmente a eso se adelantaron. O sea, tú tienes toda la razón. Pero, bueno, estos atletas tienen además a su disposición 300 mil condones. Por si los quieren usar. O sea, es un tema preventivo, pero bueno, dices... Su desmadre olímpico. ¿Qué opinan de ese desmadre? Horchata olímpica, ¿no? Pues, mira, tiene sentido. O sea, desde el psicoanálisis hablamos que... Nos remitimos a la cuestión de... No sé si has escuchado en el desarrollo psicosexual. No, no, no. No, no, a ver, no, no. No, espérate, espérate, espérate. Antes de eso. O sea, cuando crecemos... No, a ver, espera. Es que antes de eso, ¿por qué el comité organizador de los Juegos Olímpicos no quiere que cojan...? Pues es que es lo que te estoy tratando de explicar, carnalito. O sea, a final de cuentas, cuando... La idea de la etapa de latencia es que cuando tú no concentras tu energía pulsional, que es la energía que tienen todos, el impulso sexual, el impulso vital, cuando no lo aplicas a coger, lo aplicas a otro lado. Ok. Entonces, el punto de vista del comité olímpico es, pues si no coges, rindes. Rindes. Claro, o sea, entonces, por ejemplo, en los niños, cuando empieza la etapa de... después del edipo y todo ese rojo, y cuando resuelven y que sí, mi mamá, la chingada. Entonces, tú dejas de querer coger con todo mundo y hay una etapa en la que tú te dedicas al estudio, al deporte, al trabajo, hasta que llegas a la adolescencia y en la adolescencia te vuelve la cogelona. A ver, espérate. ¿En qué etapa? La etapa de latencia se llama. ¿Pero es de qué edades, más o menos? Pues en los niños, como después de los seis años... Niñas, niñas, niños, ¿va? Bueno, no, en los niños, niños, hombres. ¿Niños varones? Niños varones, el varoncito, según Fred. A partir de los cinco años, y en las niñas, niñas, mujeres, cisgénero, a partir de los ocho o nueve años, generalmente las mujeres entran más tarde a la latencia. No, pues no manches. Pero dura muchos años, hasta la adolescencia, que a todo mundo nos despierta la hormiguita. Y ya después, o sea, la lógica de ese desmadre... Es que Sigmund Freud hizo todas estas cosas, llegó a estas conclusiones antes del reggaetón, antes de todas esas cuestiones. Pues más o menos Sigmund Freud hizo todas esas cuestiones en el momento en el que las mujeres victorianas... Imagínate, había un momento en el que las mujeres victorianas llegaban con el doctor, con su diagnóstico de neurosis, y conoces el vibrador, ¿no? El vibrador era una herramienta clínica. Por supuesto. El vibrador... Que la aplicaban para quitar la neurosis. Para quitar la neurosis. Oye, pero espérate, antes de que te vayas hasta allá. Ok. Vamos a regresar al tema de las camas antisexo. Entonces, seguramente las personas de Tokio antes, o los organizadores de las Olimpiadas de Tokio, para poder tener esa Juegos Olímpicos de Tokio, para poder tener esa determinación de hacer esa mamada de las camas antisexo, dijeron, no, es que, ¿qué creen? En estas Olimpiadas cogieron más, en estas cogieron menos, y en estas, donde cogieron menos, había más récords mundiales rotos, o alguna cosa así, porque si no, no entiendo la razón de ser, francamente. Pues, la sociedad japonesa siempre ha sido como muy de reprimir todas las pulsiones de cualquier tipo, o sea, todos los deseos. Pero la sociedad parisina, la sociedad francesa, ¿no? No, pero a final de cuentas hay un status quo que tiene que cumplir, y de repente dicen, pues si a Tokio le funcionó, y hubo más récords, pues bueno, vamos a darles una cosa. O sea, si a final de cuentas en París dijeron, vamos a hacer lo que se nos dé la gana, en el momento de la inauguración, pues vamos a darles algo a los conservadores, ¿no? Pues los atletas no van a coger. A según. A según. Pero yo creo que quien quiere coger, va a coger donde quiera, o sea, en la playa, en el mar, en las camas, que no aguantan 200 kilos. Oye, 200 brincos. El chiste es romper las caras. Exacto. El chiste es romper récords, ¿no? O sea, romper la cama. Hay que romper la cama. Que no romperse un récord, que no rompas una cama. Literal. Oye, ¿cuáles habrán sido los Juegos Olímpicos? Eso me lo llevo de tarea. ¿Dónde hayan cogido más? Yo creo que con los griegos, pero para tristeza de los conservadores, cogían entrevatos. Ah, bueno. Pero de la época moderna, yo siento que Barcelona, yo siento que, no sé, Moscú. Ah, Roberto, Roberto López Olvera, la verdad que tiene, anda ya, justamente. Un saludo a Yende, las fronteras de París, a nuestro querido compañero que ya ha venido acá, porque nos contó la anécdota de que fueron a Brasil y se fueron a un putero. Bueno, probablemente en Brasil, ¿eh? Porque en Brasil las leyes son muy laxas y hay un chingo de puteros. Digo, de, ah, perdón, burlarles. Bueno, de lugares, de lugares, de lugares de esparcimiento familiar. Yo no sé. Porque se tratan todos de manera muy familiar. No, yo no sé cómo te lleves con tu familia, Angie, pero me preocupa. Ay, ¿qué pasó? No andes revelando mi identidad. Soy arroba tulipangordito. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Harumat. Este, si quieren, si quieren, este, consultarla, búsquenla ahí en el Facebook, porque tiene mucho, tiene mucho, este, mucha tele de dónde cortar. Y si traen pulsiones, este. No, pero mis pulsiones son más acompañamiento, este, emocional. Yo no hablo de temas de sexualidad. Por eso, pero, pero si traen pulsiones y quieren comentarlas contigo, comentarlas. Pueden, pueden. No sacarlas, comentarlas. No, yo no sé que te quieras sacar tú, Carnín. Cariño. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una siguiente emisión. Gracias. Este audio está hecho en Output Podcast.